Yo le digo que no Si mi mamá me caretá Yo le digo que no Que no me mande a la escuela Porque maestro me pega Oh mamá Oh mamá 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 No me mande a la escuela Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, no me manden a la escuela Oh mamabuela, que maestro me pega Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, oh que maestro me pega Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, no me manden a la escuela Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, mamabuela, mamabuela Oh mamabuela, no me manden a la escuela